Es parte de mi vida, es parte de mi cultura, es parte de mi idiosincrasia, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, es lo que respiro, es mi mamá, es mi papá, es mi familia. Obatalá es mi papá, es el santo que me da serenidad, es el santo que me ayuda a poner las cosas en orden, a pensar, a mirar todo fijo y decir, esto es lo que yo quiero y así lo voy a hacer. Yemayá es mi mamá, Yemayá es el mar, Yemayá es la tormenta, Yemayá es la profundidad. Nina Simón es el amor de mi vida. La Habana es la ciudad que me vio nacer, La Habana es mi casa, que no la cambio por ninguna. La realidad es sentir que estás cerca de un cubano, de un cubano original, de punta a cabo. Y realmente creo que es una bendición que esté entre nosotros y que estemos compartiendo este espacio, aunque sea así por primera vez.